En 1987, Enia manifiesta En 2005, Enia afirma que su creatividad musical le implica tratar con lo desconocido todo el tiempo, pero mucha gente nunca sabrá de qué se trata la letra, que estoy cantando en gaélico, latín, japonés, etc. Así que la gente solo quiere experimentar la canción, sentir la emoción de la actuación. Teniendo en cuenta esto, el proyecto musical Enia comienza con Enia, Nick Ryan, su productor, y con Roma Ryan, su letrista y especialista en mitología irlandesa. Los tres conforman Enia desde 1980, dentro del género New Age, y su objetivo fue crear una música que sea como un hechizo, una música con una mística oculta, y una música con un sentido espiritual. Es decir, las canciones buscan reflejar el mundo interior de la cantante Enia, aunque este subconsciente musical se ha enriquecido también con las ideas mitológicas y ocultistas de Roma Ryan. Desde la psicología yunguiana, la música de Enia evoca una profunda conexión con el alma, sobre todo a través del ánima, un arquetipo femenino que representa cualidades asociadas con lo femenino, la intuición, la sensibilidad, etc. Y ese ánima se manifiesta en los sueños, fantasías y otras proyecciones. Por eso, la música de Enia resulta onérica, espiritual y emocional. También Enia refleja el arquetipo del eterno femenino, porque su imagen pública y su estilo musical simbolizan la belleza, la sabiduría, la paz, la serenidad, la armonía, la mística y el misterio. En este sentido, la música etérea y poética de Enia conecta con los arquetipos del inconsciente colectivo y despierta estados de conciencia que están vinculados a la espiritualidad y a la introspección. También es una potente música ambiental que puede facilitar experiencias místicas y esotéricas a partir de la meditación y la conexión con el inconsciente, o bien reforzar los contextos ceremoniales en el ocultismo. En cualquier caso, Enia es una mediadora entre el consciente y el inconsciente. Como artista utiliza su creatividad para atraer a la superficie imágenes y símbolos del inconsciente colectivo, de manera que ella utiliza su proceso artístico como un acto de individuación, integrando diferentes aspectos de su psique, de que su música manifieste aspectos de su sombra, es decir, el lado oculto de Enia, ya que la cantante mantiene una imagen pública reservada y misteriosa y su música revela ese lado oculto. En este caso, en su álbum Los Celtas menciona la historia y mitología de los celtas, a los cuales denomina como los hombres del sol, porque eran los seguidores de Luj, un dios solar relacionado con el conocimiento hermético. Enia también le canta a la estrella Aldebarán, de la constelación de Tauro, que en árabe significa el seguidor, ya que sigue a las pleyades. Es decir, Aldebarán forma parte de la astroteología celta y por extensión de los cultos del paganismo antiguo, pero también está presente en los rituales de la brujería wicca, sobre todo durante la fiesta de Ostara, porque es una de las estrellas que rigen los cuatro puntos cardinales y marcan el equinoccio de primavera. En otra canción, Enia canta a los Aeside, o espíritus del pasado, que podían ingresar fácilmente a este plano durante la festividad de Samhain cada 31 de octubre. Por eso, se les daban ofrendas de comida y bebida a cambio de prosperidad y fertilidad. En su segundo álbum, Marca de Agua, los temas de las canciones son la muerte, el exilio, la pérdida de la infancia y el vacío existencial. Son, según Enia, una reflexión y una búsqueda de respuestas en el mundo interior, donde el océano es el simbolismo de un gran viaje, que por ejemplo la lleva a Babilonia en la canción Orinocoflau, donde Babilonia no se identifica con la opresión, el cautiverio o el gobierno corrupto que impide la libertad del pueblo, sino todo lo contrario, ya que la letra de la canción dice, siente el poder de Babilonia, frase ceremonial que implica el uso de la magia y el sacrificio en los rituales. En su tercer álbum, Lunas pastorales, Enia le canta Pandora y Prometeo, las lunas de Saturno. También menciona a los dioses del viento de la mitología griega, los llamados Anemoi, los cuales son invocados en los rituales de magia y brujería como los dioses de los puntos cardinales, para proteger el espacio sagrado. Precisamente al inicio de la canción, Caribbean Blue canta, Eurus, Aferventus, así el mundo gira, y al final de la canción dice, Eurus, Aferventus, Boreas, Sephirus, Volturnus. En otra canción titulada Aferventus, Enia cita a Uriel y Umbriel. Son dos lunas del planeta Urano, que tienen nombre de espíritus, y que trabajan para unos magos que se mencionan en la literatura inglesa. Por otro lado, la canción Aferventus también termina con la invocación a los cuatro dioses del viento, después de recitar esta plegaria astro-teológica. En su cuarto álbum, La memoria de los árboles, Enia comenta que este título proviene de la mitología irlandesa, ya que los druidas consideran que los árboles son muy sagrados. Sin duda, Enia es discreta en su explicación, puesto que para los druidas, los robles y otros árboles sagrados contenían espíritus y se utilizaban en los rituales de la magia estacional. Además, en la imagen del CD, Enia se muestra vestida y entronizada como la diosa lunar Sirona, a la cual los celtas rendían culto. Por otra parte, menciona repetidas veces a la luna, los dioses, los sueños y a los árboles. Es decir, porque los druidas eran sacerdotes de gran conocimiento, conocían el significado de los sueños, los símbolos, las palabras y los vientos. En otra canción, a Rosachinas, Enia le canta al acebo de la luz de luna y al ángel debajo de un árbol. En la brujería wicca hay dos formas arquetípicas del dios astado. El primero es el rey del acebo y el segundo, el rey del roble, pero Enia se refiere al rey del acebo, o sea, una forma anciana del dios cornudo durante la etapa más oscura y fría del calendario. Después, Enia canta que una luna nueva la lleva a un bosque de sueños y yo sigo, un mundo nuevo me espera, mi sueño, mi camino. De hecho, las brujas wiccanas consideran que la luna nueva anuncia nuevas aperturas. Por eso comienzan sus hechizos orientados a nuevas actividades. Otras canciones del cuarto álbum hacen referencia a la estrella de la mañana y de la tarde. La estrella de cinco puntas, que es el símbolo del planeta Venus y del sigilo mágico para la diosa de la brujería wicca, la cual es representada como una triple diosa y en ocasiones como una sola diosa de la mitología irlandesa o nórdica. En su quinto álbum de estudio, titulado Un día sin lluvia, el tema es el amor y los amantes durante el ciclo de las cuatro estaciones, prestando especial atención a la primavera y el verano, porque representan a la diosa de las flores, de la fertilidad y del renacimiento. De hecho, en la religión wicca se identifica con la diosa germánica Ostara o con el mito de la diosa Deméter, porque, según la letrista Roma Ryan, las flores se manifiestan en cantidad y belleza cuando Deméter se reúne con su hija Perséfone, y este es el motivo de celebración de los rituales de los misterios eleusinos, al igual acontece con los rituales florales de las brujas wicca, en honor al dios de la fertilidad y de la diosa madre de la naturaleza. En este sentido, la discografía de Enia está llena de citas a las flores y a los secretos de la flora. Esto tiene su conexión con la botánica wicca. Precisamente, en Amarantina, su sexto álbum, Enia hace referencia a una flor que nunca muere. Es pues una flor perpetua y eterna, porque mantiene su apariencia aún después de secarse, y es muy utilizada en la brujería wicca. Si bien, Enia solo dice que quiso transmitir una idea de eternidad con la flor amarantina. Después de esto, Enia comenzó a trabajar en el concepto de invierno, en su séptimo álbum, y llegó el invierno, sobre el cual comentó lo siguiente, el invierno no significa un final, ni impone el fin de algunas cosas. Para mí, el invierno es el inicio, es donde las cosas comienzan. Desde la perspectiva de la mitología celta y de la brujería wicca, es cuando comienza el reinado del rey del roble, es decir, entre el solsticio de invierno y el solsticio de verano. Un dios joven y luminoso con forma de dios ha estado, es venerado mediante rituales de renacimiento y prosperidad. Por otro lado, la portada del álbum es un caballo que, según Enia, representa Boreas, el dios griego del viento durante el invierno. No obstante, no es la primera vez que Enia hace referencia a deidades relacionadas con caballos, o bien con cabeza de caballo. Por ejemplo, menciona a Épona, la diosa celta de los caballos, porque, en la tradición céltica, el caballo es un guía de las almas al otro mundo, y en la brujería neopagana se le solicita permiso y protección para ingresar a otras dimensiones. En su último disco, La isla de oscuro cielo, es una referencia a las islas de las Ébridas, ubicadas en la costa oeste de Escocia. La letrista Roma Ryan dice que el proyecto de este octavo álbum se basó en su estudio poético y mitológico sobre las Ébridas, donde algunas islas están designadas como zonas de cielo oscuro, porque se puede contemplar el firmamento con todo su esplendor, es decir, sin contaminación lumínica. Lo que no cuenta Roma Ryan es que las Ébridas forman parte del mundo sagrado de los dioses celtas, de las brujas antiguas y de los espíritus metamóficos que se pueden convertir en caballos, lobos y humanos, de modo que todo esto hace de las Ébridas un lugar importante para la brujería wicca y sus rituales astroteológicos. En definitiva, Enian presenta una música que evoca la magia antigua, los misterios paganos, los mitos del inconsciente colectivo, la brujería wicca, etc. También recupera la historia de los y el conocimiento de los druidas. Sin duda, Enia dijo que su música es como una caja de sueños, porque es una música onírica que conduce al mundo imaginal y arquetipal. Pero en los círculos espirituales New Age se ha dicho también que sus canciones abren la mente, potencian la imaginación y te llevan a visionar nuevos reinos de existencia, lo cual está confirmado porque las canciones de Enia se utilizan como música ambiental para la proyección astral y las experiencias psicodélicas del movimiento nueva era y como música ritual por los practicantes neopaganos y la brujería wicca. Ahora bien, el interés intelectual de Enia y Roma por la wicca y la tradición pagana no es una evidencia concluyente para afirmar que son brujas wicca. Sin embargo, Enia y Roma han reconocido que su visión espiritual se relaciona con el paganismo antiguo. Además, ambas tienen un conocimiento preciso y profundo sobre el ocultismo neopagano. De hecho, el proyecto Enia es la creación de un esoterismo sonoro y lírico a partir de las inquietudes musicales, espirituales y mitológicas de Enia y Roma, hasta el punto que el octavo álbum se presenta como el final de un viaje iniciático para la música de Enia, porque el paraíso y la tierra de las almas se presenta en forma de isla en la mitología irlandesa, escocesa y galesa. Para terminar, ¿piensas que Enia y Roma practican la brujería wicca y el paganismo celta o solo tienen un interés intelectual para definir el concepto de su música? Buenos días, buenas tardes y buenas noches.